nuevamente jornada de caza en lobería en esta ocasión con los amigos marcelo fíjense nuestro campamento, nuestro picnic como siempre los pibes haciendo navegamientos no teníamos el lugar de camping y decidimos acampar en un camino vecino de un campo, donde entramos a cazar, agarramos unas cuantas perdices en efectividad un poco mala, pero nos vamos a recuperar miren que ámbito tenemos que documentarlo porque si no después no nos creen, estamos comiendo un salamín a la vera del camino pasan los camiones, pasan los autos y nos miran como morfamos sepan disculpar ustedes pero bueno, estas son algunas de las pocas cosas que nos llevamos de esta vida pero pancito con salamín bosque efectividad en la cacería pero dejamos para que se reprote un auto viene, mira y ahí viene un auto que ahora lo vamos a saludar a ver si... vamos a tener que levantar la mesa a ver si... el mamón no es tan preocupado es eso el tipo, el tipo de desilusión de dónde están conductando esta vez j Bueno, un beso.